buena gente como están espero que anden todos muy muy bien después de tanto tiempo volvimos a subir vídeos una alegría inmensa de tenerlos de nuevo por acá bueno contarles que gracias a la gente de tecnocamon que tengo móvil nuevo que puedo subir vídeos porque se me había roto mi celular luego fui por un bueno 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 qué pasó ahí luego fui por un samsung un A31 que había podido conseguir pero claro para subir vídeos no me estaba funcionando es más su procesador no es muy bueno entonces nada gracias a la gente de tecnocamon en realidad de la gente de tecnomobile tecnocamon es el móvil que estoy buscando en este momento así que nada acá estamos en una nueva partidita una nueva edición después de tanto tiempo como les decía también una de las razones fue que no tenía celular otra razón fue mi trabajo que demanda muchísimo y bueno nada gente acá estamos viendo que sale ya me olvidé también mucho de cómo se jugaba mobile legends también no les voy a mentir estuve jugando y los legend white rift pero claro nada se compara a mobile legends y siempre volvemos a nuestro viejo amor al menos a mí me gusta y me atrevo a decir que es el mejor móvil para el mejor móvil es el mejor juego móvil el mejor modo se mantiene un daño bueno tendría que bloquear las notificaciones ahora sí gente ahora sí si tenemos que atacar la tortuga bueno nos comió la tortuga vamos a hacer una edición magistral a todo esto vamos a ayudar abajo estoy manco estoy durito por lo que les dije no 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 No, mal no pude Vamos a ver que nos estamos armando Me toca armar algo, pero vamos a armarlo Primero que nada, quemadura ¿Por qué? Porque es algo Que necesita Bueno, no sabía de tener esta función También estoy investigando mucho Lo que es el móvil Se los recomiendo mucho Lo que es la marca Tecno Mobile No solo porque Sea un patrocinio, pero Bueno, en el país que yo vivo Llegó esta marca Con muy buenos precios Y no solo que tiene muy buenos precios Que tiene una calidad De verdad Son móviles en sueño Estoy hablando que mi móvil Tiene una pantalla De 6,9 pulgadas Un muy buen procesador gamer Y 8 GB de RAM Todo para que salga De la mejor manera Si sale mal este video Es la calidad que estoy grabando Bueno, bueno Bueno Estamos perdiendo todo O mejor dicho Estoy perdiendo todo Está todo muy entreverado Esta partida Bueno y probé Como les dije hoy Lo que era League of Legends Wild Rift Fue una semanita Jugando Pero nada se compara A lo que es Mobile Legends Al menos a mi Me divierte mucho Mobile Legends Eso no significa Que no suba Algún video Si ustedes me piden De League of Legends Wild Rift Es fuerte que está Brody Es algo que hay que banear Yo entiendo que a veces Se ponen como nerviosos A la hora de banear Gente que se pone nerviosa Gente que se pone nerviosa A ver si podemos ganar Una Tortuga Que la vamos a ganar Estamos bien igual Yo creo que tiene que entrar Un poquito más en acción Lo que es el A.C. Como dije anteriormente Qué fuerte que está Brody Qué buena Qué buena Qué bien que la hice Lástima No me gusta la Johnson Que Dan muchas vueltas Y no concreta Bien, 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 bien Es muy importante Tener quemadura Para la Ulti Para que los vaya Desgastando De alguna manera Yo creo que no estoy Haciendo una mala partida El tema es Organizarnos un poquito Deja Más robo de vida Más robo de vida No, mal, mal Hay que sacarnos de arriba A ese Brody No dejen nunca Libra a Brody Yo creo que Brody Fuerte, fuerte El único El único que le puede hacer Ahora un popo Soy yo Si lo encuentro Algo que sí Debo reconocer Que algunos Estos doblajes Al español No me gustan De verdad Les digo Uno de ellos Es este No, no No es de lo que más me gusta Segunda partida Que veo Departemos línea De Top Bien, bien Bien Vamos por Brody Vamos por Brody No puedo con este man O sea Todos los Brody Que me tocan Me aniquilan Que me había quedado Silenciado Ahora por suerte Ya estamos de nuevo En acción 10 y 55 De la mañana 13 minutos de partida Partidas Intensas Emocionantes E intensas Así Ya me Me saca Bale ¿Qué quiere hacer Bale? Díganme Para qué quieren esto Ay no 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 Mirá Digo Tan mal Que me mata Gato Caca Pero Ahora les prometo Cómo se estarán Vídeos más continuos Vamos a ir Por el Blue Este Maldito Blue Vamos a ponerlo acá Es hacerle poco A los ADC Y yo creo que vamos a sacar buenos resultados No 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 Vaya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien 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 Misha Bien Misha ¡Suscríbete al canal! Y tira Y tira Toda la última Pero ¡Suscríbete al canal! Sí señor no man, quien me estuñó de esa forma tan asquerosa que bien Milla man, que bien esa Milla así si vale la pena tener una ADC está bien, no hay que decirle nada a la ADC la ADC está bien está cucheando no hay que decirle nada a la ADC vale, mantenemos que atacar el equipo no sé si dos AS que no valen lo de Granger te la llevo pero Brody jugó bien se le hizo su foco correspondiente no, 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 no quería tirarle la ulti a Brody no me vale de nada tirar una ulti al gato qué mal ahí bueno, yo creo que vamos a tener que puchear tengo ganas de estarrudar por momentos no tengo COVID esto creo muy bien para tu casa para tu casa oh, pega pega bastante no, no por qué tiene tan mal por qué tiene tan mal la ulti eh, la ulti pa, qué hablo por qué tiene tan mal la segunda se está haciendo bastante terna la partida sé que voy a tener que editar porque se me va a ir a muy largo el video vamos a ver después la edición ¡Gracias a todos! Ahora si, creo que no hice una mala partida En el global no hice una mala partida Por favor, el ADC Qué poquito daño para Lord No, es más bien un daño muy mágico Daño de habilidades Y velocidad de ataque Funciona así este mansito Y creo que va bastante bien Bueno, ganamos la partida gente Ganamos la partida, la ganamos, la ganamos 3, 2, 1 Sellame la partida para que te traje Sellame la... Tenemos que sellarla de alguna manera, no te puedo creer Ahora si la vamos a ganar Ahora si te sellé la partida, ahora si Buenísima partida No jugué tan mal en el global No fue una de mis mejores partidas Pero... GG GG que no es importante Plata Plata, 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 plata Si señor Y bueno Miren esa ADC super bien Se hizo largo el video Así que bueno Nos vemos gente Espero que les haya gustado Chao Gracias a tutti "'Tú lo tanto' "'Tú lo tanto'